y con estos calores nada mejor que unas paletas de horchata estilo mamalicha lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar una bolsa de horchata mamalicha y la vamos a vaciar en agua como si estuviéramos haciendo la clásica horchata mamalicha lo vamos a dejar a un ladito y lo que vamos a conseguir es un contenedor o un molde para paletas lo vamos a rellenar con frutas rojas en esta ocasión cerezas moras y también le vamos a poner un poquito de piña sabe espectacular y luego vamos a vertir nuestra horchata mamalicha a que quede a ras lo tenemos que sellar bien para que no se nos vaya a caer y le vamos a poner su palito para después llevarlo al congelador por dos horas y así es como nos quedan nuestras paletas a sus hijos les va a encantar y con estos calores todo mundo va a disfrutar de unas ricas paletas de horchata estilo mamalicha porque mamalicha es una tradición en sabor y así es como nos quedan nuestros maestros oscarramos todos los hombros que vamos a escuchar ahora si nos hacemos gore todo y así es como nos quedan nuestros maestros